Ya arrancamos cruzado, porque entro y medio que lo tuve que separarse estaban manoteando el intendente con Carlos Núñez. Esto es una relación que viene de la premia, ¿no es? No, escuchá, está bien, no, pero ahora, la pelea es de antes que vos seas intendente, entonces, yo lo que no sé es el respeto que tendría que trasladarse. ¿Qué va a ser penar? Le grita a uno, pero ¿qué no? Si lo empuja de arriba, yo entro, me siento, me quedo callado, no digo nada, yo actúo recién cuando estoy al aire. No se puede estar peleando vos con Carlos Núñez. No, no, no te quiero minimizar, Carlos. Le tengo mucho cariño a Carlos, y respeto siempre sus opiniones, sabe mucho de fútbol, podemos disentir. Pero lo bueno que esto es desde el principio, o sea, no pueden decir, no cambia la prestidura, no cambia nada, eso es así. Eso dice que el intendente mantiene el lugar de antes, se peleaba antes de don Carlos, se pelea ahora con Carlos. No, sí, porque me prometí ser el mismo, así que vamos a seguir discutiendo estos cuatro años con Carlos. Escúchame, hablando de ser el mismo, yo le pregunto, te lo pregunto ya poco, a un mes, seguís confirmado. Yo le digo al intendente, no se arrepientes a alguien de ser intendente. No, 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 muy intenso, pero feliz. Y como dije en el primer mes, al cumplir 30 días, no estamos conformes, creemos que tenemos que ser autocríticos de este primer mes de gestión, más allá de que tengamos los motivos que tengamos, somos conscientes y hay que decir la verdad, que la ciudad todavía sigue apagada, sigue con los suyos altos y lo estamos mejorando. Ya hoy se vio, esta semana, ayer por la tormenta, nos atrasamos un poquito, pero venimos con un caudal de corte muy amplio. La semana que viene intensificamos con más cuadrilla y yo creo que para mediados de febrero vamos a tener una noción de que la ciudad en los céspedes cambió, nos va a llevar tres meses la iluminación. Realmente esto sí llama la atención y cuesta entender. Hay 527 columnas en la avenida vandalizada. Porque si hay algo que hizo el gobierno anterior, la gestión anterior fue la inversión en luces. Y hoy no se ve esa inversión en la ciudad, pero porque fueron vandalizadas. Y esto es lo que tenemos que tratar de corregir y de buscar una solución entre todos. Bueno, vos dijiste, más allá de lo que podamos, las excusas, para decirlo de alguna manera, porque vos sabés que lo hablamos en la sala y digo, bueno, llega un momento que uno tiene que contar esto que recibió. Prioridad de qué es lo que más te pide la gente, ni te la digo porque arrancaste vos. Me dijiste los yuyos. Los yuyos, termino de abrir, creo que Day dijo, vos en off, le digo, no, ni hablemos de off cuando esté el intendente porque la gente, la gente es la iluminación para siempre. Bueno, pero si hay algo, yuyos tenemos, pero hemos mejorado mucho en lo que es mosquitos, hay realmente fumigaciones, estamos haciendo con el dengue muchos bloqueos, pero realmente todavía tenemos los pastos altos y esto es una realidad, tenemos que encontrarle la cantidad de espacios verdes que hay, encontrarle la vuelta, cada cuántos días cortamos para que uno cortó en un lado y cuando vuelve a cortar ese mismo lado, ya tenemos yuyos altos. Nos costó mucho poner en jaque al yuyo de dos metros, hubo que pasar dos veces el tractor para que recién ahí venga la bordeadora, la moto badaña. Y en esto, sinceramente, eso es lo que demoró mucho, el interior de los barrios, las plazas, hoy ya tenemos cuadrilla en cada sector, tenemos, hemos alquilado dos tractores más para poder poner más rápido la ciudad en condiciones. Vos sabés que, bueno, hablábamos de cuadrilla, pienso siempre esto, de lo que decíamos, lo contábamos la gente, hay espacios que ya creció tanto que la bordeadora no sirve. No, no sirve. Yo lo conté, digo, en un momento, bueno, llega un momento que uno, más allá de qué tiene que hacer, ir para adelante, porque por algo fuiste candidato sabiendo que hay cosas que pasaban, que hace ese análisis y dice, bueno, pará, recibí esto. ¿Qué recibiste que no, por ahí no te lo imaginabas de esa manera? Nosotros teníamos en octubre un, en la transición, no la transición, sino de que ganamos las generales, hasta el 10 de diciembre, que yo sabía que asumía, con mi equipo hicimos un plan de trabajo, auditamos uno por uno los espacios verdes que había en la ciudad, y llegamos con un plan de cuántas cuadrillas necesitábamos, bueno, cuando llegamos nos encontramos con 12 motos badañas. Entonces, todo lo que teníamos planeado, primero que la primera semana fue todo emergencia hídrica, nos agarró la tormenta ese miércoles de la Asunción, 127 árboles caídos, más de 130 milímetros, pero son cuestiones que hacen a la gestión. Pero la segunda y tercera semana, cuando quisimos salir a la calle, con todo lo planeado, no teníamos elementos. Realmente, el 70% de los móviles de la DAPE estaban fuera de servicio. El 65% de los móviles de la GCI fuera de servicio. El 50% de intervenciones urbanas fuera de servicio. Y esto no es un informe nuestro, fue informe de sindicatura del gobierno saliente. Es decir que eso lo hizo el síndico. Los datos no es que lo armamos. Eran de noviembre del 20-23. O sea, a vos te dejan ya el informe. Lo encontramos en un cajón, en una carpeta. Pues hoy hablamos, veíamos también el cementerio de autos que tenemos acá, que capaz que vas a ir en la calle y te lo van a reclamar a vos y decir, no, pero estos no son nuestros móviles, son móviles de la provincia, pero la gente, viste, no están, papá. Y está bien que la gente no sepa. La gente reclama. Por eso te pregunto, ¿quién se hace cargo de toda esta falencia? Yo lo único que conté fue la situación y un sentimiento que a mí en forma personal, a mí que vengo fuera, porque venía una transición muy empática, la verdad que de buen trato, donde no tenía más allá de cosas puntuales, que son pavadas, no teníamos... Y es lo que un poco la gente quería, que haya una transición de gobierno, que a ver, contame las dificultades para ver cómo la mejor, lo que no pudiste hacer vos, a ver si yo... Bueno, eso es lo que no recibí. O sea, no te pusieron las cartas sobre la mesa. Pero yo nunca voy a saber, y esto no es responsabilidad mía saberlo, si él no lo sabía, si a él no se lo informaron, si ya eso... ¿Quién se hace cargo? Nosotros no tenemos que hacer cargo. Hoy, el intendente de la ciudad es Poletti, y Poletti tiene la culpa de que los yuyos estén altos, no es de nadie más la culpa. No le busquemos culpa atrás, porque desde el 10 de diciembre soy yo. Entonces, hoy lo que hay que buscar es una solución. Y la salimos a buscar, ya se compraron motos guadañas, se arreglaron 45 motos guadañas que estaban en taller. Por eso yo estaqué tanto al empleado municipal, porque nosotros en 20 días sacamos 19 vehículos a la calle. Es decir, que no es que el personal no trabajaba y por eso los vehículos no salían. No había una gestión de compra de los insumos que necesitaba. O sea, se puede hacer, no es un boludo. Un embriague, un burroarranque, una batería. Y digo, los camiones que sacamos fueron 3 camiones, 6 motoniveladora. Es decir, el empleado municipal está capacitado para arreglar ese tipo de vehículos. No tuvimos que mandarlo a ningún taller tercerizado. Lo arreglaron los empleados municipales. Lo que hay que darle es herramienta. Y esto es lo que nos comprometimos. Ahora van a salir 34 vehículos más en los próximos 15 días. Nosotros estamos, y yo creo que para fin de febrero vamos a tener la ciudad cortada. Vamos a empezar a arreglar la luz. Tenemos un plan de luces que lleva a que en 3 meses podamos tener toda la avenida iluminada de nuevo. Ahora, si nosotros iluminamos, hoy estamos con el puente Oroño. Y en 3, 4 días va a estar solucionado el puente Oroño que es el ingreso a la ciudad. Después tenemos que cuidar para que nadie lo vandalice. Tenemos 527 columnas vandalizadas. Y esto es una responsabilidad municipal, gobierno provincial, vecino. Que tengamos llamar al 911, que tengamos un vecino que ve que si hay alguien trepado en una columna de luz no es normal. Si es la municipalidad va a estar identificada, va a estar la grúa, no va a estar nadie trepando una columna para arreglar un foco. Denunciemos al 911. Pero que es un problema, una vez hicimos, nos pasaron los números de, no solo lo que vale, lo que se invirtió, pero lo que ya se gastó en volver a armar esto que estaba analizado. El parque Garay tres veces. Bueno, el parque Garay. Tres veces. Me hablaste de iluminaria, tengo varios temas iluminaria, yo ya le aclaro a la gente, obviamente, viene alguien siempre, mirá, los récords los marcan, los intendentes y los presidentes de fútbol, los récords de mensajes, le quiero contar después a la gente que es imposible leerlo, pero veo cómo entran, pero me tocaste otro tema que sí llego a ver de pasada, que tiene que ver con el tema de las iluminaria. ¿Hay lugares complicados de iluminaria? Porque hay barrios que reclaman muchas luces. Hoy tenemos... Hay alguien que reclama de lo del rulo de Silsa muchas veces, hay veces no sé dónde es competencia y no... Te doy un ejemplo del rulo de Silsa, me habla Lisandro Enrico, el ministro de Obras Públicas del Gobierno Provincial. Es nacional, pero entre municipio y provincia nos pusimos de acuerdo en darle una solución a todo lo que es desmalizado, corte de césped y estamos haciendo la licitación para poder hacer la gestión de compra y lo vamos a arreglar entre municipio y provincia, pero a la gente camina por ahí, es un vecino santafesino, el municipio no puede estar ajeno. Claro. El puente Oroño es ruta 168, es la salida del puente Oroño. También estamos que es ruta nacional. Bueno, lo vamos a arreglar nosotros. Está bueno, pero no me tomás como valia la respuesta, y no nos compete, porque me dicen no nos compete y el vecino dice que si caminan por la ciudad, caminen por la zona de competencia municipal. No, no, por eso digo que nosotros no podemos esquivar. Lo que sí, a veces eso lleva a que el trámite, porque nosotros intentamos, es nuestra obligación, gestionarlo primero, que lo pague quien lo tiene que pagar, y después si no se logra, lo tratamos de solucionar nosotros. Entonces, a veces el tiempo de solución es mayor. Pero hoy estamos realmente en falta en todos los barrios. Yo no creo que no deba haber en el mensajero un barrio donde no tenga problemas de la minería. Digo, las avenidas, todas las avenidas de Santa Fe, nos va a llevar ponerla a punto tres meses, con una licitación de millones de pesos, porque hay que arreglar, no solo, a veces es, si hay columnas prenden arreglando una cosa, pero a veces columna por columna. Estamos buscando una pintura antivandálica que no deja trepar en la misma columna, te lastima si vos trepas para que nadie trepe. Pero porque hay que buscarle la solución, porque si nosotros seguimos invirtiendo y no tenemos en cuenta la vandalización, entonces tenemos que hacer un trabajo. Ya atrapamos tres robacables con las cámaras de la muni. ¿Y qué se hace con eso? A los dos días estaban sueltos. No está bueno que lo conté también. Entonces, lo atrapamos a uno en el Parque Garay con el foco abajo del brazo. Sí. La gente, con el destacamento, con la policía que colabora, ¿qué pasó? Dice, yo lo encontré tirado en el piso. Claro. No había prueba de qué. Tuvo una hora afuera. Digamos, tenemos el Parque Garay, tres veces nos vandalizaron ya. Entonces, digo, hay que hacer. La inversión, sí. No puede estar el Parque Garay oscura, porque corta todo un tramo de un barrio que realmente es muy utilizado. Pero atrás de eso tenemos que ver. GCI, Cámara. Ahora estamos con un convenio de uno todo porque la luminaria tiene que ver con la seguridad. Y la seguridad, nosotros ahora estamos por firmar un convenio con provincia para poder ver las 600 cámaras de la provincia que las pueda ver el Centro de Monitoreo de la Muni. Y esto va a ayudar para prevenir, para que cuatro ojos ven más que dos. Entonces, si lo ve la policía, lo vemos nosotros, podemos estar detectando más infracciones, más delitos, prevenir delitos. Y así estamos trabajando. Estamos trabajando que la GCI no patrulla el mismo barrio donde está el patrullero. Estamos trabajando coordinadamente para que GCI patrulle y patrulle policía por otro lado. Estoy consulto esto porque muchas veces hablamos. El de GCI dice, mirá, yo puedo ir, y como, viste, está la serie de división Palermo. Y dice, puedo ir, pero no, no puedo hacer demasiado. Y el de la policía dice, yo no tengo tantos móviles. Y la GCI tenía móviles que ahora no sé si algunos estaban en problema también. Sí, teníamos el 65% fuera de servicio. Ahora ya recuperamos seis camionetas. La pregunta de muchos es, ¿se puede cargar un policía en la patrulla de la GCI? Por lo menos para que pueda... Todavía no, pero es la idea que estamos hablando con Coccioni para ver, ya sea con hora o hosped, pero hoy la provincia decidió fuertemente, y lo podemos ver, en llevar más caminantes a la calle. Hay más policía caminando. Sacó todos los policías de las comisarías. Y nosotros también tenemos una idea de poder trabajar fuertemente sobre la GCI en capacitación, en trabajo conjunto con la policía. Por ahora no va a subir a la patrulla, pero sí estamos patrullando barrios diferentes para no superponernos. Y tenemos un proyecto amplio de la GCI que prontamente, si Dios quiere, lo vamos a poder evaluar para anunciarlo, que termine en concretarse. Y también tenemos un proyecto a mediado que fue una promesa de campaña y que lo vamos a cumplir, si Dios quiere, este año, que va a ser Ojo en Alerta, que es un programa municipal que va a incluir una respuesta rápida ante una prevención del delito. Dame motivo, si lo tenés claro, de por qué no, porque la gente otra vez pregunta, lo mismo que nos preguntamos, sabemos que no se puede. ¿Por qué no puedo cargar un policía a la camioneta de la GCI? No, hoy posiblemente porque la policía no tiene los recursos para desarmar, tendría que desarmar lo que hoy instituyó el jefe de policía, el ministro de seguridad, para poder darme policía a mí que se sube a la camioneta. Yo haciendo un convenio gremial y haciendo un convenio de pago de las horas extras, extra se podría, lo que pasa es que tampoco podemos hacer un policía trabajar sin descanso, porque es donde vamos a cometer el error que va a subir al patrullero, a la GCI, perdón, para descansar lo que trabajó en provincia. Entonces tenemos que ver cómo... Llegamos el cana durmiendo atrás y lo despertamos y pasamos al final. Uno no quiere, entonces. Queremos ser efectivos, que las soluciones que brindemos sean para brindar seguridad y no para hacer una mímica de seguridad. Nosotros queremos ir a donde realmente sea efectivo e ir a esos programas que garantizan que el vecino va a estar más seguro. Tocamos a Yuyo. Yuyo, Lu, y esto de seguridad siempre lo asociamos, también lo de los Yuyo. Nos falta basura. Basura, nos falta. El tema, bueno, basura es uno de los... Es triste ver la ciudad así. Ahora, ¿qué...? Porque vos me vas a decir lo mismo y yo te lo tengo que decir. Sí, la municipalidad tiene la obligación, el compromiso a través de los convenios con las empresas, de la recolección de basura. Pienso, no podemos hacer también campaña esto de nosotros, porque nos quejamos de algo que no juntan y somos cada vez más. Me voy a incluir, me voy a decir, negro, vos lo hacés, la verdad que no lo hago, pero vamos a ver, porque si no, uno siempre es heidi en todo. Nunca hace nada, nunca hacemos nada mal. Cada vez son más basurales más cerca. Ya el basural que armaron otro a 10 cuadras no me sirve, quiero un basural más cerca. Queremos tirar basura por todos lados. Somos también responsables. ¿Qué se puede hacer con eso, además de concientizarlo? Coincido totalmente y lo que a uno más le cuesta es que se perdió la convivencia ciudadana. Hoy vemos basurales en el medio de Avenida Freire, en el medio de Boulevard Galve, Boulevard Pellegrini. Ya no hablo en los barrios donde realmente hay una responsabilidad del Estado que con el Estado de las calles el camión no entra y entonces el vecino deja la basura en la esquina. Acá estoy hablando de Boulevard, de Avenida Freire, y no me lo cuenta nadie, vivo yo, lo vivo yo, y la gente cuando saca la basura fuera de hora, si ya ve que pasó el camión, la deja enfrente. Perdimos la noción de respeto a nuestra propia ciudad. Primero tenemos que recuperar eso. ¿Cómo? Como vos lo dijiste, hay que hacer campaña y hay que hacer control. Hay que volver a poner multa al vecino que no cumple las normativas que están reglamentadas para que la ciudad esté limpia. Y en esto sí vamos a exceptuar a los que no tienen condiciones para sacar la basura porque hay una responsabilidad del Estado. Calles de tierra, que no le pasa el camión, eso es responsabilidad nuestra. Ahora, aquel que tiene las condiciones, hay muchas ciudades donde no se pasa puerta a puerta como la ciudad de Santa Fe. que te da el container en la esquina y hay que caminar hasta la esquina y tirarlo en un container a la basura. Y se hace recolección por cuadra. Acá se hace puerta a puerta y ahora no la respetamos. Bueno, va a haber que volver a respetarla. Vamos a hacer una campaña muy fuerte, primero, de separación de residuos. En la capital de la provincia, que todavía no tengamos conciencia de lo importante que es separar residuos secos y húmedos, secos y orgánicos, que el lunes y jueves saquemos únicamente los secos. El lunes tuve la oportunidad de ir a conocer la planta, el relleno donde... Pensé que hayamos avanzado en eso. Hay 70 familias. Pensé que hayamos avanzado en eso. No, hace dos años que no se separan y hay campaña de separación de residuos. Y la gente lo está vinando. Esas 70 familias que nosotros fuimos porque le revandalizaron, le robaron la gente de ahí, le robaron todos los cables para la cinta transportadora. Separaban la basura en el piso. Sí, sí. Bueno, pudimos revitalizar la cinta para que se separe dignamente. Y digo, esa gente, por cada bolsa que llega limpia, le ahorramos trabajo y le ahorramos la posibilidad de que se use todo el papel. Si un papel llega mojado con hierba, ya no sirve. Entonces, nosotros vamos a ir, por un lado, por el compostaje, por otro lado, por el húmedo y el orgánico, que vamos a ahorrar plata el municipio. Si nosotros tiramos menos basura seca al relleno sanitario, a mí me cobran por peso al municipio. Y son los impuestos de los vecinos. Si nosotros separamos residuos, la gente que vive de eso va a vivir mejor y va a haber más familias que puedan vivir del reciclado. La municipalidad va a pagar menos a una empresa privada que me trata la basura. Y a su vez podemos hacer compostaje. Estas tres cosas. Con una campaña, tendríamos que ser ejemplo y líder en el país para poder garantizar medio ambiente, proteger el medio ambiente y a su vez ahorrar dinero. Bueno, viste que cosas tenemos que ir aprendiendo. Marquito me dice, porque él me lo habrá contado mil veces, yo otra que sé la bolsita, todavía soy lo que dice, esto es húmedo o esto es... Me agarro, yo me como la cabeza. Pero es una obligación nuestra de enseñarte. Ahí es donde tiene que estar la campaña. Tenemos que ir a la costanera, si vos vas, ahora que recuperamos el espigón, vos vas los domingos y 5.000, 8.000 personas paseando. Tenemos que poner ahí los equipos que le enseñe a la gente qué húmedo, qué seco, un folleto. Yo propuse en mi equipo, en el gabinete, que no hay cosa que mejor se vea que un imán en la heladera. Por lo menos saber qué día pasa el basurero en tu barrio, qué día pasa cuando vos hacés jardinería, cuándo sacamos las ramas. Hoy la gente saca, ahí hay una alerta de lluvia y podan un árbol, ponen una enreadera y saca a la calle. Y después de eso, lo ve un vecino, ah, esto es un basural y tiene una bolsa. Y pasa uno en el auto y tira otra bolsa y en tres días tiene un micro basural. Estoy entrecidado en Doc o Intendente. Me salen todo. Un Pablo, Doc, Intendente, mono. Me siguen diciendo de todo. A los chicos, porque estas campañas por ahí con los chicos lo agarran, lo mastican más rápido que nosotros que estamos tratando en esta lucha del basural. Bueno, digo al menos, por lo menos en esto de la situación, el tenemos un plan que decía la vieja caminata, tengo un plan. El plan lo tienen. Lo tenemos claro y es lo que te cuento hoy, no son, y ahora no estamos en campaña, son realmente hechos concretos que vamos a hacer. Salimos con una campaña publicitaria, fuimos a conocerla para no hablar de oído, estuve charlando con ellos, ellos me enseñaron a mí qué podemos decir, hicimos un video institucional con la palabra de ellos, de los que están todo el día revolviendo la basura, porque eso es lo importante, para que la gente comprenda que esa familia qué siente y cómo la ayudamos. Y después, por otro lado, estamos recolectando 178, 175, 172, no baja de ahí basurales a cielo abierto micro basurales, los que vos ves en la esquina, todos los días se juntan 170 y no los podemos bajar. Esa basura la tira un vecino, ¿no es? Como yo te decía, la Torre de Luque es un vandalismo. Acá el propio vecino que se... Los que hacen vandalismo hacen también lo de la tira después tiramos la basura y no tomamos conciencia de lo que es para el medio ambiente, para la ciudad. Ir en un auto, que venga un turista y vea basura, 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 pasto alto, eso es lo que tenemos que cambiar. Tener una ciudad linda y después el operativo verano funciona, estamos con hechos culturales, vamos a hacer ahora la fiesta de la laguna, largamos hoy el cine gratuito en el mercado progreso a cielo abierto, llevas tu reposera y en una entrada todos los miércoles le damos una película de cine para que el que no pueda pagar la entrada del cine vaya y pueda ver una película dentro del marco cultural que le queremos dar a una ciudad de verano en vacaciones. Me parece que tenemos muchas cosas y también, pero lo primero que tenemos que hacer es solucionar el problema de la gente, pasto, yuyo, luz y basura. Bueno, yo veo, siguen entrando, muchos les cuento que arrancan tarde, se suman tarde con temas ya tocados, entonces tengo que ir tratando de saltear. En contraste, ya hablamos de cómo encontramos la ciudad, hablamos de los yuyo, me lo marcaste antes que digamos algo, me lo marcaste vos, hablamos del vandalismo, el tema de la luz, qué hacen a la seguridad, hablamos de seguridad que puede hacer un municipio, qué cosa, en contraste con la ciudad y dices, bueno, esto ya lo tenemos como que es parte de la ciudad, pero habría que cambiarlo, estamos analizando, estamos queriendo manejar más, te digo, puntos polémicos me pasan siempre y la gente no para de escribir. Un ejemplo, ciclovía, ciclovía sí, ciclovía doble mano sí, ciclovía acá sí, ciclovía no, es uno de los temas, carriles, zonas, algunas zonas de la ciudad que tengan algo que lo tenemos como oficializado y que ustedes estén analizando algunos cambios, en contrato todavía con el Bolón que no llegamos a eso. No, sí, estamos con el tema porque esto va de la mano con un tema que seguro van a ir después que va a ser transporte y decididamente el transporte colectivo está en una situación endeble, está en una situación atada con alambre, está muy crítica, y donde la semana que viene, el día martes, tenemos reunión en Buenos Aires, logramos llegar al gobierno nacional, voy yo con dos funcionarios más, vamos a, tenemos tres reuniones con funcionarios de primer nivel nacional, donde vamos a ir a hablar no solo la obra pública, a ver si se, las obras que ya comenzaron y que se pararon, si se van a reactivar, qué pasa con el teatro municipal que quedó también con un cuarto de obra sin terminar y fundamentalmente transporte, qué va a pasar con los subsidios y lo ato a esto a lo que vos dijiste, no tenemos, nosotros estamos viendo con los concejales del bloque de Unidos para cambiar Santa Fe, con el equipo interno de movilidad nuestro, más la Universidad Tecnológica Nacional, un, ir pensando un sistema alternativo de movilidad, ir pensando un sistema alternativo de sistema de salud, de transporte, me vendió, me vendió el subconsciente, de transporte público y esto va a ir atado de hasta a dónde hay que ir con la ciclovía, cómo unimos la ciudad de este oeste, que es una deuda que tenemos, estiramos las bicicletas gratuitas más hacia el norte, hay que hacer parada más hacia el norte, cómo optimizamos el transporte colectivo, pero a su vez haciéndolo más ecológico, cómo hacemos para hacer un transporte de bici que alcance para toda la sociedad, bueno, decididamente estamos buscando financiamiento internacional, todo esto porque es una inversión, pero que es una inversión hacia lo ecológico, hacia donde queremos llevar la ciudad, por eso está tomado el tema en un plan, no es hago la bicicenda en esta cuadra, eso tiene que ir hacia un plan de conexión, cómo conectamos el transporte público con la bicicenda, cómo conectamos la bicicenda hasta el norte, qué pasa una vez que llegamos al norte, cómo se maneja la gente, digamos, la idea es y en esto tenemos realmente, conocí el personal que tenemos en movilidad, es muy capaz, está con muchos planes, tiene muchos ya obras o circuitos pensados y lo único que tenemos que empezar es a ver el financiamiento junto con el sistema de transporte que va a querer Nación, que no es poco, saber si va a estar subsidiado o no, qué subsidio van a seguir y en base a eso unir el transporte colectivo a un nuevo transporte que no sea, que sea bicicenda. te marqué la bicicenda porque es algo que habitualmente la gente no es que tenga algo en contra de la bicicenda, sino de cómo van a donde vienen. Y a veces prueba de error, ida y vuelta y no sabe a dónde vos me decís, yo con la delquiza no estoy conforme, yo particularmente mano rápida tenés que ir a la izquierda tenés la bicicenda frená, te traga el de atrás pero digo todo esto se busca la vuelta si hay que cambiarlo si tenemos que hacer y podemos estar en contra Juan Pablo y que mañana te diga no, mirá que es la que va y bueno y te digo la verdad esto lo tenés que complementar a los otros que tenemos que aprender los santafesinos hoy nosotros llegamos con el auto hasta la puerta del banco más céntrico de la ciudad cuando en todo el mundo lo que se está queriendo es que el auto no llega al microcentro y para eso nosotros tenemos que poner las condiciones entonces hoy que tenemos que hacer bueno, las condiciones que quiera llegar en auto va a tener que pagar un seón más caro va a tener que hoy el seón es muy barato y entonces dejamos ocho horas estacionado el vehículo y no hay remoción de lugares entonces todos llegamos con auto entonces como no lo saco porque es barato empezamos a parar de la izquierda y después para uno en doble fila y eso es un caos el tránsito en el centro pero nosotros tenemos que llegar al centro en bici en colectivo tenemos que tener un sistema público optimizado en colectivo para que la gente deje de usar el auto y el colectivo corte más boletos puede hacer más barato recaude más para poder subsidiar menos y esto es lo que nos tenemos que dar para eso tenemos que hacer un mix no podemos suspender el auto sino que brindamos un sistema de colectivo acorde a manejarse en colectivo que las bicisendas estén acorde y no tenemos que llegar en auto el auto tiene que ser lo que menos se use porque es lo que más contamina vos sabés que hoy hablaba de porque dimos ejemplo de economía y ahora hay dos o tres que me mandan una situación similar no sé si por lo que hablamos hoy temprano te lo voy a plantear o por porque es una posibilidad yo decía como nunca tuvimos salió la charla de decir lo caro que nos salía tener a nosotros tener yo si tengo un local un cadete un cadete que me da represión con los riesgos que eso implica y lo fácil que ha sido y dio mucha laburo a él pedido ya un ejemplo que si a los locales le comía le come un dinero y contaba esto de la posibilidad de tener uno propio no sé si es agenda si no es agenda de tener en Santa Fe y hay dos o tres que me embarcan esto cadetería de pedido para los santafesinos porque vemos que hay una cantidad de gente trabajando en esto que es una nueva forma de venta una nueva forma de no ir al centro en auto una nueva forma pero bueno el local si vos te me vas a llevar gran parte de la ganancia no lo quiere tener el tipo no quiere tener su propio cadete si un accidente de cadete es que le cierra la empresa y hay toda una cadena en base a algo que podría tener como me marca acá también el 377 el 214 insisto no sé si pusieron de acuerdo pero que podría ser una alternativa de trabajo hablando de bicicleta y hablando de sacar los autos del centro no está no lo tengo en agenda nosotros estamos trabajando mucho con capital activa que son todas las emprendedurismos y las nuevas modalidades creo que esto entra dentro de ese formato de ver cómo cambiamos lo que está hacia un nuevo sistema y los invito al que tenga al que le interese acercarse allí ahí en primera junta donde termina la cortada falucho ahí está capital activa y ahí lo reciben y justamente es donde todo el emprendedurismo donde todo las nuevas modalidades y todo las atenemos las tratamos las analizamos y después se verá si es factible o no me parece que de esto se trata de que la gente también pueda participar trayendo ideas no solo problemas ahí me atienden ahí alguien me atiende no llego no, no ni te da turno en el momento te atiende alguien y te dejas 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 son todos los microemprendedurismo santafesinos que algunos son emprendedores tipo feriales y otros son de ideas como esta o de microemprendimientos bueno que lo contemos y quiero yo voy con la carpeta espero que me atienda primero que me atienda alguien pues yo la carpeta yo te la vi excusanza quiero dejar la carpeta quiero explicarle que me atienda que así se hace ya que está Vivi encargada y vuelve vuelve el lunes se tomó unos días quiero que haya alguien ya que sí eso está bueno me dejaste algo abierto del transporte porque me imagino que están atentos a que va a ser el gobierno nacional tiene muchas cosas me imagino entre signos de interrogación de bueno decisiones de que veremos porque las provincias también los municipios también necesitan algunas acciones que sean del gobierno nacional hay muchas que están a la espera digo totalmente hemos tenido hasta charlas con funcionarios que todavía no tienen firma entonces no pueden firmar ni tampoco podemos acercarle porque no tienen todavía una designación formal pero la buena voluntad está el gobierno estamos trabajando mucho con el gobierno Maxi Pujaro con provincia nos hemos juntado ayer con el ministro de obras públicas Lisandro Enrico hemos trabajado el vino con un equipo de 6 personas nosotros teníamos también nuestro equipo hicimos una reunión de trabajo obra por obra de las que nosotros tenemos pensada para la Santa Fe que queremos como la acotejamos con provincia están alguna en el presupuesto provincial están en el acuerdo capital con Maxi que le vamos a ir a pedir junto a Nación estamos trabajando realmente codo a codo con provincia porque creo que como capital de la provincia nosotros tenemos que estar aliado a ello y fundamentalmente poder estar haciendo cosas juntos algo con presupuesto municipal y también tenemos que ir a Nación y hemos abrigado una nueva etapa que es también buscar financiamiento a nivel internacional ayer tuve reunión con la vicegobernadora en Rosario con la agencia de cooperación internacional provincial y municipal donde acordamos juntos buscar proyectos programas basado en el ambiente basado en reservas verdes en áreas de ecología para poder hacer por ejemplo lo que viene a la granja de la esmeralda con financiamiento internacional a través de provincia tenemos pensado el mercado el paseo norte el parque norte en lo que es el jardín botánico la verdad que hay ideas como para poder buscar financiamiento y que no siempre la plata o el financiamiento salga de pedirle a una persona y si no me da me quedo ahí hay que buscar distintos lugares para tratar de tener todo tipo de financiamiento para poder ir haciendo diferentes obras te iba a hacer una pregunta ya me cae maduro la respuesta por lo que venimos hablando con provincia están empujando juntos estamos muy bien la verdad tanto hay dos áreas claves una es seguridad realmente el área de Sebastián Mastro Paolo está trabajando ya lleva cuatro reuniones técnicas de trabajo con el área de Pablo Cococcioni realmente estamos trabajando cara a cara y hay hasta una posibilidad concreta de traer y hacer una estación de policía en la ciudad de Santa Fe la primera estación de policía con un convenio municipalidad provincia y realmente estamos trabajando en ese sentido muy bien y el otro el de obras públicas donde estamos ya concretamente con no con qué obra vamos a pensar tenemos obras con proyectos anteproyectos ya con dibujos y en este sentido bueno por ahí ayer fuimos demasiado llevamos 31 obras para poder presentarle pero la fuimos la fuimos jerarquizando y priorizando y en ese sentido no hay que levantar expectativas pero estamos trabajando muy bien me decía Alfonsín la casa está en orden la caja está en orden la caja a ver el municipio de la gestión anterior no tengo nada para decir fue realmente más allá de la deuda flotante que todos los municipios dejan de un gobierno para el otro ordenado transparente no tengo absolutamente nada para decir en lo económico ni auditoría ni sospechado nada realmente si hay una deuda y la estamos manejando con proveedores con pero no de grandes dimensiones que se puede manejar pero bueno los municipios después de esa donde Maza sacó el IVA las ganancias a los municipios y comunes nos impactó mucho ya tenemos en el país muchísimas comunes y municipios que no están pudiendo pagar los sueldos Santa Fe por ahora no está en esa problemática si sabemos que vamos a tener una paritaria complicada difícil que por ahora viene siendo de mucha charla amena pero bueno las finanzas municipales decididamente no están como para hacer obras propias salvo una plaza que ya tenemos pensada cuál y dónde y si Dios quiere para marzo ya lanzamos para poder hacerla pero pero digo nos gustaría hacer plan de vivienda plan de asfaltado y estamos arreglando baches con nuestra máquina de asfalto fabricadora de asfalto y todo lo que es hormigón tenemos un plan de licitación que vamos a hacer ahora porque aunque no lo creas tenemos baches peligrosos solo peligrosos no si te creo solo peligrosos 200 baches solo peligrosos es lo que decimos que una bici o una moto puede tener algún tipo de impacto bueno para eso ya lanzamos un plan de licitación para porque lamentablemente para mí para mí son casi todos de hormigón donde están entonces no se pueden solucionar con la fábrica de asfalto que tiene la máquina de asfalto que tiene el municipio que si se está bacheando a nivel central céntrico porque es que mucho de asfalto ahí si estamos solucionando los baches pero lo que es hormigón salimos con una licitación para eso primero 200 baches que van a ser la prioridad ya que son baches registrados como peligrosos por la gente de movilidad escúchame llegaste porque todo dice hay que achicar el estado no hay que hay que dejar de meter gente y después llegas vos a la municipal y te dicen olis monito la nena vos sabés que la nena estuvo estudiando como sabe que se preparó la nena para esto monito olis es como hace porque viste que todos no queremos che dejen de tomar gente pero mi nena mi hijo josecito carlito todo lo queremos apencar en el estado como manejas esa situación y te pregunto si te pasa porque ya me imagino que es esto si yo yo lo dije y no tengo pudor en decirlo que quería venir a a realmente achicar los cargos públicos y realmente las dimensiones que tiene la municipalidad llevó a que nosotros pudiéramos estar achicando mucho lo que es el presupuesto de cargos políticos pero no tanto en cantidad de gente lo que hicimos fue sacar lo que fue secretarías disminuimos de 11 a 9 secretarías sacamos todas las subdirecciones que no haya un director subdirector coordinador todas las subdirecciones prácticamente las convertimos en coordinación entonces cuando uno termina achicando lo que es la función jerárquica los sueldos grandes los que cobran más los achicás para abajo la responsabilidad se diluye tal vez en la misma cantidad de cargos pero sobre menos presupuesto hoy porque realmente hay que ordenar tenemos que clasificar y llegar al territorio nosotros lo que más queremos es tener territoriedad no queremos estar en el palacio queremos gente en el territorio por eso hay mucho más indios por decirlo coordinadores de territorio que jefes secretarios e hipersecretarios sino que bajamos la secretaría pero no pudimos hoy todavía disminuir si vamos a tener una oportunidad ahora en marzo hay un vencimiento de equis cantidad de contratos políticos que eso es lo que vamos a ver vamos a renovar el que realmente necesitamos y sirve y el que no no le renovaremos el contrato son contratos de corta duración estos no son los contratos de gente que hace 6, 8 años que trabajan en la Muni son los contratos de la última que a veces llevan 6 meses trabajando solamente claro bueno van a mí cosas para ver pero se marcó le cuento a la gente bueno hay miles sin abrir pero los que voy viendo son muchos temas que ya hemos ido tocando le cuento a la gente te hago el repaso Yuyo fue el primero para que se va enganchando basurales que antes nunca era algo tanto de las notas se tocó el tema basurales yo entiendo que cada uno quiere tocar el basural de la esquina de su casa pero lo tocamos en general seguridad el tema de transporte hemos tocado todo luz el robo de las luces bueno la pintura antivandálica en un en un en un caño de luz parece muy fuerte el foco lo encontré el foco lo encontré bueno lo vimos nosotros uno robando el coso en el parque filmado el rengo que sale corriendo y el otro lo deja solo pobrecito y bueno y eso como te dicen lo encontré y bueno por eso cosas que tras los problemas que tenemos tenemos que lidiar con algunos más hablamos de GSI hablamos de la fusión con la policía hablamos de lo que se ha encontrado de lo que se ha encontrado viene la liga federal y nacional de volei vamos a hacer un la fiesta de la laguna tenemos este fin de semana el festival de guadalupe tenemos la fiesta de la chopera realmente queremos también que santa fe sea turística que sea cultural que sea deportiva queremos traer eventos deportivos me está pidiendo reunión la gente del tc 2000 bueno ahí hay un foco donde apuntan turismo y deporte lo tienen y cultura son los tres ejes pero sin descuidar por eso todo lo primero hay que hablar todo lo primero porque si no la gente cree que uno quiere traer el tc 2000 y no levantamos el basural digamos el tc 2000 me pareció bien la prioridad no tiene que ser prioridad pero si por qué no nos vamos a sentar en la mesa a ver si podemos traer un evento de esa magnitud nuevamente a la ciudad de santa fe por qué lo pueden tener otra ciudad y no nosotros por qué todas las finales se juegan en santiago el estero en no tengo nada contra esa ciudad digo pero por qué no nos podemos posicionar de nuevo nosotros como santa fe como un lugar de eventos que vuelva la copa américa que volvamos a ser sede de los pumas que volvamos a ser sede de las leonas digo tenemos tenemos un equipo en la liga nacional de basque tenemos mucho como deporte como cultura y turismo tenemos que empezar a mostrar santa fe nosotros tenemos cosas que no tienen otras ciudades y otras ciudades son más turísticas que nosotros tal vez porque nosotros no nos convencemos de lo que tenemos entonces el primero que hay que convencer es el santafesino y una vez que miremos nuestra ciudad como más linda yo te puedo asegurar que el que viene quiere volver vos sabés que entre los miles que van entrando me ha hablado un parque acuático que no llegué a leerlo entero pero está bueno dijiste ese capital activa ahí en la cortada ahí de la de la cortada de la lucha cruzando enfrente que te atienden porque está bueno ir a llevar ideas alguna vez eso alguien lo habían pensado acá bueno van quedando necesitan el acompañamiento el apoyo me tiraste mil temas y hay uno que ojo con este porque puede ser tapa en 10 minutos y que sea un caos hay un tema que a diario nosotros recibimos nosotros trabajamos digo trabajamos mucho estamos arriba de un taxi estamos arriba de un remis y siempre constantemente dice negro 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 decime qué piensan hacer con la llegada del Uber en la ciudad de Santa Fe me junté con la asociación de taxi con la asociación de remises se lo dije bien clarito yo hoy como funciona es totalmente ilegal y estoy totalmente en desacuerdo con las aplicaciones que funcionan ilegalmente es una competencia del leal hacia el taxista y el remisero que le exigimos el carnet le exigimos el seguro del transportado le exigimos el auto en tal condiciones y aparece un Uber que sin nada junta un chico porque en general son jóvenes y le cobran una tarifa 20% más barato porque no paga todo si también sabemos que son muy difíciles de controlar porque como demostrar que a Charlie yo lo llevo en mi auto y como demuestro que yo soy un Uber o es mi amigo es muy difícil entonces tiene que venir por denuncia tiene que venir generalmente cuando y estamos haciendo control hemos secuestrado ya de las motos que hemos secuestrado tenemos Uber Moto esto nuevo que aparece lo que yo digo que lo que no podemos esconder la discusión hoy son una realidad en el mundo las aplicaciones lo que tiene que estar reglamentada con los mismos reglamentos que tiene un taxista un remisero vos me decís a mi yo quiero que llegue yo no ni tengo ninguna aplicación pero porque me sigo manejando con taxi remisero que a mi me da respuesta lo digo sinceramente cuando yo voy a tomar cerveza y no quiero manejar no debo manejar me tomo un taxi y hoy me da respuesta hoy los chicos que pasa se manejan con el Uber por lo que te digo una competencia leal más barata tenemos que erradicarla con control con lo que sea y dar paralelamente la discusión en el consejo que va a pasar con las aplicaciones si hay una aplicación que se legaliza cumple los requisitos cumple yo creo que hay que darle su lugar siempre y cuando tenga la reglamentación que tenga y así lo hablé con los remiseros como entraron ustedes o cuando entró el remis el taxi estaba de acuerdo terminaron conviviendo y hoy están unidos luchando juntos porque a ver capaz que hay trabajo para todo lo que no puede haber es un trabajo sin reglamentar eso es ilegal y lo ilegal hay que combatirlo y que vos elijas si vas a subir tu Uber que obviamente te sale más barato porque no paga nada pero que pasa si ese Uber choca quien se va a hacer cargo de ese transportado eso es lo que los chicos no ponen en riesgo y como padres como padres no ponemos claro si choca que pasa y si salió más barato y paga todo lo que tiene que pagar va a dejar de salirte más barato claramente Doc hay miles le agradezco el tiempo son muchos pensé que en esta última me iba a traer un kilómetro yo pensé que como hay tanto rumor pero lo hablé con ellos lo hablé con los dos y estábamos de acuerdo y le saqué ese mito de que yo Mastro Paolo quien sea porque ellos me lo nombraban a Sebastián muchos queríamos traer yo quiero traer si es para evolución de la ciudad porque hoy viene alguien de Francia y tiene la aplicación pero digo tiene que estar reglamentada en la ciudad de Santa Fe y si no está reglamentada no puede funcionar lo que no podemos es no dar la discusión no esconderla tenemos que dar la discusión y reglamentarla y si no se quieren cumplir los requisitos de reglamentación ahí hay que combatirla con toda la fuerza para que no funcionen hoy estamos con la dificultad de cómo controlamos y creo que vamos a ir por buscar una hay que buscar alguna tecnología que nos permita que no pueda funcionar porque con el pasajero es muy difícil porque si te lo suben adelante ya es muy difícil demostrar parentesco no parentesco amistad entonces tenemos que buscar por la tecnología ver hasta que no esté regulada como no debe funcionar en Santa Fe no gracias por el se tiene que ir doctor nos tenemos que ir no ya sé pero que querés nos tenemos que ir pero fue penal no fue penal no fue penal dice Carlos voy a ahora estamos estamos armando la 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 piragua ese parque de Ara bueno está bien pero escucha Carlos me sirve lo que está diciendo acorrate que está bueno presentar proyectos ahí donde dijo Capital Activa ese lugar estamos comprando las bombas para tratar de primero por supuesto cuestiones de seguridad tenemos presupuestadas las bombas para recuperar los tres lagos del parque Garay recuperar el lago del parque del sur recuperamos el espigón uno que ya no sé si pudiste ver la foto de la playa empezaban hoy a sacar todos los camalotales del riachuelo Santa Fe después seguimos con los pilotes realmente son lugares emblemáticos de la ciudad que estaban abandonados y que queremos recuperar porque los santafesinos no merecemos tener parques que realmente se puedan disfrutar por los santafesinos cierro me quedo con este último tramo para marcar alguno si le cuento a la gente vaya que Barbie Barbie como se llama la Barbie secretaria la Barbie secretaria la Barbie tiene una Barbie me muestra el teléfono hace una hora un gusto un gusto un gusto saludo Sí, sí, sí.